¿Cuál es la diferencia entre endolifting y mesolifting? El mesolifting es un procedimiento no invasivo que utiliza masajes y algunas sustancias que te permiten mejorar el aspecto de tu rostro, disminuir los acúmulos de grasa. Se pueden utilizar algunas sustancias liporreductoras o algunas sustancias que puedan mejorar el aspecto de tu rostro. Pero es un procedimiento no invasivo. A diferencia del endolifting, el endolifting es un procedimiento sí invasivo, pero mínimamente invasivo. En donde el cirujano con incisiones de 2 a 3 milímetros introduce un endoscopio con una cámara en su interior para poder apreciar cómo está el músculo de la cara. De tal manera de que podamos tensarlo y luego retirar la piel redundante. Es un procedimiento que obviamente tiene un posoperatorio mucho más llevadero porque no hay que hacer esos cortes tan generosos como una ritidectomía o un lifting o un mini lifting. Si quieres realizarte alguno de estos procedimientos, déjalo en nuestra caja de comentarios. Soy el doctor Orlando Plazaresi, cirujano plástico. Experiencia al servicio de tu belleza.